Te noto extrañar Algo me dice, que mis caricias no penetran más en tu alma Y a veces siento que me quema tu mirada Es mi pregunta, si es que ya no me amas Por más que intento, no lo consigo Acostumbrarme que en tus besos hay mentira Por más que busco, no le encuentro otra salida Que tirar esto a la basura ¿Por qué no te marchas? Agarras tus cosas Me dejas llorando, con el alba rota Ya sabré recuperarme Finaliza tu parisa ¿Por qué no me dices, que ya no me quieres De una vez por todas, por qué no me hieres Ya dispara mi vida Sin ti no he de morirme ¿Por qué no te marchas? Agarras tus cosas Déjame llorando, con el alba rota Ya sabré recuperarme Finaliza tu parisa ¿Por qué no me dices, que ya no me quieres De una vez por todas, por qué no me hieres Ya dispara mi vida Sin ti no he de morirme Sin ti no he de morirme Sin ti no he de morirme Gracias.